Fue un encuentro de inferiores, es un encuentro amistoso que vinieron dos clubes de Buenos Aires, vino Estudiantil Porteños y Jarros. ¿Qué categorías están jugando? Se están jugando pre-mini, que son chicos de 6, 7, 8 años, mini, que son chicos de 9 y 10, y la infantil, en varones y mujeres. Bueno, este tipo de encuentros se hace ya cerca de fin de año, ¿surgió como algo especial? No, surgió como algo especial, nos contactamos con estos clubes de Buenos Aires, y bueno, estaban dispuestos a venir, así que lo organizamos para cerrar el año ya. Salvador, ¿de dónde sos? De Buenos Aires. Bien, ¿y cuántos años tenés? Ocho. Bueno, ¿hace mucho empezaste con el Hawkeye sobre patines? Poco. ¿Qué te gustó o por qué te sumaste? Como de a los 6 empecé, y no me acuerdo de qué más. ¿Qué te gusta de este deporte? Hacer goles de todo, y hacer los goles porque... Hacer goles es lo máximo, ¿no? Sí, porque uno no hace los goles, todos van a hacer los goles. ¿Por qué te gusta este deporte? A patinar y me gustan las cosas con ruedas. Las dos cosas, ¿eh? Es la combinación perfecta entonces. Sí, sí, digamos que sí. Me gusta bastante el hockey y voy a seguir adelante con este deporte. ¿Vos por qué elegiste el hockey? Es divertido, me gusta sacar lo mejor de mí. ¿Qué es sacar lo mejor de vos? A ver, ¿qué hay que poner en un partido? Mmm... no sé. ¿Cómo hay que ponerle ganas? Velocidad. ¿Concentración? Concentración, fuerza, agilidad. Y eso es lo que más te destacás vos, ¿no? Sí. Ahora, contame, ¿cómo les está yendo? Mal. Ay, ¿qué pasó? ¿Cuál es el motivo de que no pasa más? ¡Todo! ¿Todo han perdido? ¿Qué falta? ¿Concentración? No, lo que falta, no sé. ¿Velocidad? Velocidad, no. ¿Tampoco? Es que el alquero no vino. Es que estamos intercalando. Y así que con él perdimos, conmigo perdimos. Bueno, a no perder las esperanzas, ¿eh? ¿Que quedan partidos todavía? Sí. Bueno, a ganarlo. Solo queda uno. ¿Y bueno, qué les dijo el técnico? ¿Qué tienen que poner en el partido el último? No, no me dijo nada. ¿No le dijo nada? No hay que poner ganas. No. Ganas, dice por acá. Ganas, sí. Sí, mucho. ¿Ganamos el próximo? ¿Me dicen que sí? Sí. Sí. Ah, bárbaro. ¿Qué día y ahora lo pasan?